¿Qué es la capacidad y recursos para apurar? Y el cuarto, vamos a ver el cuarto de las niñas, y el cuarto del niño, y donde ustedes compraron sus útiles ya, cuidado, pero ven acá, hay que darle crédito, otra parte del problema, porque ellos vienen de vivir arrimados, seguramente no tenían casi nada, cuando yo me casé igual no tenían pero ni nada, las camas que uno compra primero y una neverita. Gracias a usted que tenemos el comedor, ya el juego recibo. Pero fíjate, pero fíjate, Diosdado, entonces hay que planificar la fabricación, la producción de mesas, de sillas, de camas, pero a nivel nacional digo yo, ¿para qué? Sí, electrodomésticos, para dárselos a crédito, porque cómo compran ellos al capitalismo, ahí está el tema del capitalismo, tú vas a comprar una nevera ahorita, ¿cuánto te cobran? Sí, como, depende de la nevera, vas a comprar un juego de cuartos, ¿cuánto te cobran? Te sacan un ojo de la cara, ese es el capitalismo, ¿tú eres de dónde? ¿Pero de dónde eres tú? Venezolano, trabaja para la agencia F, ¿ves? El capitalismo, agencia F, capitalismo, esa es la perdición del mundo, el capitalismo, sólo el socialismo salvará la humanidad, esto es socialismo, ¿ves? Buscar la manera de satisfacer las necesidades de todos, y al que más necesita, más hay que apoyarlo. Bien, continúa entonces este recorrido del presidente de la República, Hugo Chávez, por el interior de esta casa, que posee, como les decíamos, pues tres habitaciones, ahora mismo vamos a ingresar a una de las habitaciones en donde está el presidente de la República, Hugo Chávez. Y aquí hace fresco, aquí no hace calor, aquí hace fresco, mira, más bien, ¿y las ventanas tienen qué? Tienen vidrio, ah, son corredizos, ¿no? Para que no se meta la plaga, para que no le pique la plaga. Mira, mi amor, ¿y cuál es la cama tuya? Esta, ay, qué bonita, ¿me la presta? Del niño. ¿Y esta de quién es? Del niño. Del niño. ¿Y la mía? Pero esta es mi jona. Dios te bendiga, cuide. Vamos, pues, que el tiempo no es mucho, ya son las cuatro. ¿Puedo decir, presidente, que tengan ellos el documento, que este es el primer documento verdadero de propiedad, pues? ¿Mi presidente se la cocinó? ¿Tiene la cocina? ¿Cuántas habitaciones? ¿Aquí hay dos habitaciones? ¿Tiene la cocina? ¿Tiene la cocina? Bien, continúa entonces este recorrido del presidente de la República por otras habitaciones. Recordemos que en este día, pues, se le va a hacer la entrega oficial del título de propiedad a esta familia, como a otras 440 de este complejo urbanístico. Mira, te das cuenta. Bueno, que sean muy felices. ¿Cómo es que te llamas tú? Ávila Hitler, mi presidente. Ávila. ¿Tiene un detalle que le dio el maestro Pinto? Yo estaba con él. ¿Cuál es Pinto? El título de suboficiales. Ah, el maestro Pinto, ¿está director ahí? Sí, 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 positivo. Un saludo al maestro Pinto y le agradezco mucho. Cruzofa, Caracas, Caracas y Maracay. Cruzofa. Yo jugaba pelota ahí en el Cruzofa. Así mismo, eh. Bueno, saludos a Pinto allá y a todos los suboficiales, que pronto serán oficiales técnicos. Ya están por comenzar los cursos. Vamos hasta la sala para entregarles en la sala, entonces. ¿Tienen agua, no? Sí, sí, sí. Y luz también, igual a luz, como a ver. Aquí se hizo una conexión directa solo para este grupo de viviendas, diciendo. Correcto. ¿Una conexión directa de dónde? De la minería principal de Hinocapital. Agua potable, energía eléctrica, servicios. Bueno, usted... La mayor suma de felicidad posible. Bueno, cuidado, Terecita. No, nada. Aquí pusieron... Hay cena aquí. Bueno, vamos a entregar los documentos, pues. Venga, compadre. Higli, David Ávila. La Fundación Misión Hábitat. Esta es la misión hábitat, las misiones sociales. Por cierto que debo decir que, a pesar de la crisis económica mundial, uno de cuyos impactos es la caída del precio del petróleo, garantiza al gobierno revolucionario que no vamos a disminuir los recursos y las inversiones para las misiones sociales y la inversión social, entre ellos la vivienda, el agua potable, la producción de alimentos, la educación, la salud. Todo eso seguirá. Y yo lo que hago es llamar al pueblo, a los trabajadores, a todos en el gobierno, en los gobiernos, a que nos unamos para que todo, cada día camine mejor, con más eficiencia. Entonces, esto que está acá es el documento de adjudicación de este apartamento. Fíjate qué dicen los burgueses y los que arremeten a diario contra el gobierno bolivariano, y contra mí en lo personal incluso, que no me importa nada. A mí lo que me importa es el pueblo y la felicidad de la patria. Y sobre todo de estos niños, que son el futuro, la patria futura. Es lo que me importa, a los demás a mí no me importa nada. Ahora, fíjate, ellos dicen que Chávez le va a quitar la propiedad privada a los venezolanos. Es al revés. Te estoy entregando propiedad privada. Sí, es cierto. Ustedes se están convirtiendo ahora en una familia propietaria. Son propietarios de este apartamento. Nadie se los va a venir a quitar. Y además propietarios de todos los espacios comunales. Ese bosque. Cancha, Simonsito, Vivero, que no tenían los niños. Parque, parque, parque. Todo eso es de ustedes. Son propietarios de eso. Propietarios. Ese Simonsito, eso es de ustedes. Eso no es mío. El pueblo se está convirtiendo en propietario. Solo que aquí los que a mí me acusan son porque quieren, o es porque quieren proteger sus groseras propiedades. Que se agarraron casi toda Caracas para ellos. Casi todas las riquezas para ellos y dejaron al resto en la miseria. En la pobreza. Mira a tu padre. Arrimado y ustedes y los hijos arrimados. En el capitalismo esos niños estarían condenados a vivir peor que ustedes. Sí, es verdad. Que lo que han vivido ustedes. Sí, es verdad. En el socialismo ellos vivirán mejor que lo que ustedes han vivido y ustedes van a vivir mejor. Ustedes como jóvenes, tú tienes cuenta. Gracias a Dios y a ustedes. No, a Dios y a la revolución. Y a ustedes mismos. Bueno, Dios dado, este es el documento de... Este es el propiedad de la educación. Del apartamento. ¿Cuánto ellos van a pagar? Ellos le están evaluando hasta el sitio donde vivían. Porque una de las cosas es que no, tiene un rancho y no vale nada. Claro que sí vale, porque ellos vivían ahí. Desde el precio final del apartamento le descontamos donde el rancho donde vivían, cuánto costaba. Con ellos mismos se hace la evaluación. Se le hace el descuento por ley de política habitacional de acuerdo al grado donde ellos puedan, donde estén incluidos, pues. Nivel uno, nivel dos. Acuérdense ustedes que nosotros hicimos una ley de política habitacional donde los más pobres, en algunos casos incluso no pagan nada. Claro, hay que hacer una evaluación. Total, no. O en la mayor parte de los casos, el subsidio, es decir, lo que paga el mismo gobierno del apartamento es mucho más de la mitad. El que ustedes terminan pagando, mucho menos de la mitad de lo que realmente cuesta. Si tú vas y le compras a un capitalista, suponte tú que yo fuera un capitalista, Dios me libre. Porque Judas es el clásico capitalista, ¿ves? Que vende hasta el maestro, al Cristo, por unas monedas. ¿Cuánto tú crees que te vendería un apartamento como este? Ni pensando, ni presidente. Ni trabajando por el proyecto. No pudieran, no pudieran, no pudieran, el pueblo en el capitalismo está condenado al rancho y a la miseria. Solo con un gobierno socialista y una revolución, nosotros podemos ir logrando estas cosas. Bueno, entonces les entrego el documento de adjudicación de este apartamento. Pido a Dios que sean muy felices. Gracias, mi presidente. Eclis, ¿y tú qué te llamas? ¿Cómo? Y un baño de verón. Y un baño de verón. Ah, 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 ah. Mmm, vas para la escuela, ¿no? ¿Ya empezaste a estudiar? Pronto estudia en el Simonsito. Sí, en el Simonsito. A estudiar, mi negra, en el Simonsito. Dios mío, mi morro. Mañana comienza ya. Mañana, mañana. Mañana comienza. ¿Y este chiquitico cuando va para la escuela? También le va a apoyar a un simonsito. También tiene que ir para Simonsito. Y el Chupadeo. Y este también va para Simonsito. Este también. Pero primero hay que cuidarlo mucho. Tienes que chequearte, chequearte permanentemente, alimentarte bien, nada está sumando, no ejercicio, y cuidarse mucho. Y después a seguir estudiando la vida. Yo me tengo que ir a venir a la hora que... Gracias a usted, tenemos un apartamento como este. Gracias a la vida. Gracias a Dios. Como a usted todos los podemos. Es un derecho de la revolución. Es un derecho de la revolución. Un derecho de usted, bueno, compadre. Es un derecho de la revolución. Tú estás trabajando en esfuerzos oficiales. Saludos a toda esa gente allá. Gracias, que Dios los bendiga, pues. Compadre, fuerte abrazo, hermano. Gracias, gracias. Y el resto de los hijos también. Tú eres baracucho. Llojeda, costo oriental. Gracias, hermano. Ya inclusive para cerrar esta parte, presidente, y en el umbral de esta puerta. Por Dios, vale la pena la revolución, ¿verdad? Cada día vale y valdrá más la pena la revolución. La revolución es esto. Tierra para el campesino. Vivienda para el pueblo. Escuela para nuestros niños. Felicidad para todos. Salud. Eso es lo esencial de la revolución. Claro. Pero, como se trata de que aquí durante muchísimo tiempo hubo una distribución demasiado desigual de los recursos. Las tierras se las cogieron, se las cogió una minoría. El dinero, y tú ves entonces las grandes quintas que tienen piscinas, tienen espacios, escuelas, lujos muchas veces. Entonces, es el capitalismo. Ahora llegó el socialismo. Entonces, los que acapararon riqueza durante mucho tiempo, y se dan el lujo incluso de decir que tienen no sé cuántos miles de millones de dólares, que tienen cuentas no sé dónde, que tienen no sé cuántas miles de hectáreas, que tienen riquezas acumuladas, se resisten. Y entonces, se les sale el veneno, pero ni me va, ni me viene su veneno. Aquí estamos con un gran amor, dándole justicia al pueblo. Al pueblo, lo que es del pueblo, como dijo Jesús. A Dios, lo que es de Dios. Al César, lo que es del César. Y al pueblo, lo que es del pueblo. Bonito, bonito, bonito. Vamos. Bien, amigos de Venezuela, la de televisión, pues, eran las palabras del presidente de la República, Hugo Chávez, luego de entregar este título de propiedad a una de las familias. Serán 440 en total, en un acto que comenzará dentro de pocos minutos, en donde estarán todos los propietarios de estos edificios. Amigos, es la información que tenemos para todos ustedes a esta hora. Por supuesto, despedimos este avance informativo. Y cuando tengamos nuevas informaciones, se las haremos llegar a través de Venezolana de Televisión. Adelante.